El director seccional de Fiscalía explicó cuál es el procedimiento que la justicia aplica a las armas incautadas. Esta arma entra a ser sometida a un proceso de cadena de custodia con el propósito de que sea llevada a través de todo un ritual al laboratorio balístico, con el propósito de que se le hagan las peritaciones correspondientes, verificar si de pronto hay unas características en las vainillas, en los proyectiles. El funcionario judicial resaltó que la cadena de custodia en los procedimientos penales es estricto. El arma de fuego es fijada fotográficamente, es embalada y rotulada y es sometida a ese proceso de cadena de custodia, que lo que permite es precisamente cuidar y preservar esa evidencia hasta su destino final. El fiscal seccional indicó cómo se procede en la destrucción de las armas incautadas. Las armas de fuego se recogen, como cualquier otra evidencia, se fijan fotográficamente, se embalan y automáticamente pasan a un laboratorio y del laboratorio se toma una decisión por parte del fiscal cuando ya no se requiere, reitero, y estas armas de fuego van a un destino final, que es la destrucción a través del DCSA. Indicó al funcionario judicial que no existe la más mínima posibilidad de que las armas incautadas a los delincuentes regresen al mercado negro.